Hola a todos mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo tip de entrenamiento. ¿Y desde dónde? Desde acá, desde el Monticello Gran Casino, un lugar espectacular. Para hoy vamos a trabajar el cuerpo entero más enfocado a la parte de las piernas y de los glúteos. Tenemos 5 ejercicios con un circuito que vamos a repetir de 2 a 3 veces, lo que puedan, y va a durar un minuto cada ejercicio. Primero vamos a hacer los burpees, que es esta posición, bajo, luego estiro mis piernas, hago una flexión, subo, salto y voy a hacer una estocada lateral. ¿Sí? Vuelvo y me voy al otro costado. Hago lo mismo, bajo, flexiono, subo, salto y estocada al otro lado. ¿Sí? Un minuto. A partir de ahora, ya. ¡Vamos! ¡Saltos! ¡Eso! ¡Vamos, a ver! ¡Mira, venga, bajo, vamos! ¡Vamos, que se puede! ¡Saltos! ¡Muy bien! Vamos, que se termina Fuerza en esas piernas Diez Quedan diez segundos solamente, vamos Tiempo, muy bien Vamos a pasar sin descanso al segundo ejercicio También un minuto Y el siguiente ejercicio son Manos en la nuca Vamos a hacer las sentadillas Bajo y subo Importante que las rodillas no pasen la punta de los pies Nunca hacia adelante Siempre como que me siento en una silla Bajo y subo, lo voy a mostrar de costado Ahí, bajo y subo Voy a hacer unas diez Y luego de las diez voy a hacer un salto Pero siempre contando minutos, ¿sí? Hasta llegar a un minuto Entonces, un Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y llevo las rodillas Arriba Y salto Y ahí Diez más Así sucesivamente Un minuto A partir de ahora Ya Vamos Siempre cortito Nunca me levanto de todo ¿Sí? Y bien Subo Vamos, vamos Sigo Nunca me levanto Van a sentir muy fuerte el trabajo de las piernas y de los glúteos Vamos Queda menos Este trabajo es muy intenso Llevan las pulsaciones al máximo Y eso es muy bueno Va Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos Una más Diez segundos Última, última No paro Vamos Se termina Muy bien Seguimos con otro ejercicio Acuérdense Siempre sin descanso Una vez que terminemos los cinco Ahí van a poder descansar de un minuto y medio a dos minutos Pero todo esto es sin descanso El siguiente ejercicio Vamos a hacer una estocada ¿Sí? Las manos las pueden llevar a la altura de la nuca O simplemente a las caderas Y después voy a doblar El cuerpo Para trabajar mi abdomen Oblicuo ¿Sí? Entonces hago la estocada Y voy a doblar El cuerpo El tronco Más que nada Doblo el tronco Hacia el costado Donde tengo la pierna Adelante Luego al otro lado Ahí Un minuto A partir de ahora Ya Vamos Apreten bien ese abdomen Que se sienta Vamos Fuerza Recuerden que la rodilla no puede pasar tampoco acá en la punta de los pies Al igual que el de la acertadilla Vamos También pueden llevar las manos Si quieren Ahí Al frente Se sienten esos ojitos Entonces está muy bien Vamos 15 segundos quedan 10 Vamos Se termina Fuerte Uy Se siente muy duro esto Tiempo Muy bien Y nos vamos al último ejercicio El que tiene en su casa una colchoneta La puede utilizar Y si no Pueden usar una toalla O algo para no dañarse los codos Un almohadón también puede ser ¿Si? Y vamos a hacer la plancha lateral Que ya les enseñé en otros capítulos Muy bien Plancha lateral ahí Aprieto bien el abdomen Manos a la cintura Y lo que voy a hacer Le voy a aumentar la dificultad El que no puede Simplemente se queda arriba Y el que puede Vamos a hacer un minuto Voy a llevar la pierna Hacia adelante La que está arriba Y hacia atrás Van a sentir muy fuerte El trabajo del oblicuo ¿Si? A partir de ahora Un minuto Ya Vamos Recuerden siempre subir al abdomen Apretarlo bien Subo la cadera Un minuto Aguanto Adelante Atrás Adelante Atrás Fuerza Vamos Termina 10 segundos solamente Vamos 5 4 3 2 1 Muy bien Muy bien Ustedes en sus casas Que me están siguiendo Ahora nos vamos al otro lado Se terminó la primera parte De este circuito Ustedes lo pueden repetir Ya les dije 2 o 3 veces más El que puede 4 Sería ideal Ahora vamos a alongar un poquito Los músculos que trabajamos Vamos a acostarnos Vamos a estirar Nuestro isquiotibial Ahí muy bien Estiro la parte del glúteo Al otro lado Aproximadamente 15 segundos por lado Aprovecho de respirar hondo Super importante los estiramientos Para no lesionarnos Y también para que al día siguiente Nos podamos levantar de la cama Estiro bien Que se sienta bien acá atrás Siempre espalda apoyada en la colchoneta Cambio de pierna Hasta donde puedas Muy bien Estiro el cuerpo a un lado Al otro Muy bien Me levanto Estiro un poquito la espalda Muy bien amigos Esto ha sido todo por hoy Ojalá les haya gustado Este tip de entrenamiento Nosotros nos despedimos Desde acá Desde el Monticello Gran Casino Un lugar espectacular Yo me voy a quedar acá Tomando un poquito de solcito Mientras ustedes en sus casas Empiezan el día Con todo el power Con estos tips de entrenamiento Nos vemos En un próximo encuentro Chau 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 Gracias por ver el video.